Por su parte, el concejal del municipio, Jenner Borja, también se refirió al endeudamiento del municipio, específicamente por concepto de la no retención de recursos por las estampillas y por otros conceptos que fuera de los estados financieros de esta dependencia. De los 1.090 millones de pesos que hoy le debe infitulada a la gobernación del Valle por la no retención de las estampillas. Igual no se está hablando de los 66 millones de pesos que hoy le debe el Hospital Rubén Cruz Vélez a la gobernación del Valle por este mismo concepto de estampillas. Pero hay una cosa bien particular frente a este tema de estampillas. La Contraloría Departamental hizo un hallazgo de 1.090 millones de pesos a infitulada en una revisión selectiva que hizo de los contratos a mayo del 2018. No se revisó la totalidad de los contratos. Si hiciéramos ese ejercicio juicioso de revisar la totalidad de los contratos, esta cifra ascendería muchísimo más. Y lo otro es que no se ha hecho la valoración de mayo del 2018 a diciembre de 2018, ya que a partir de este año, a partir de enero, ya Infitulada empezó a hacer la retención de esas estampillas. Entonces, si hacemos un ejercicio juicioso de toda la contratación, teniendo en cuenta que las mayores obras del municipio se han hecho en convenio con Infitulada y es a través de Infitulada que se han ejecutado, hoy estaríamos hablando de que ese costo de estampillas estaría más o menos por el orden de los 4.000 o 4.500 millones de pesos. Y de esto no se le ha hablado a los tulueños. En esto hemos buscado desde la administración municipal y desde el contratista de prensa de la alcaldía generar cortinas de humo y salir a decir que es que hay candidatos que están haciendo promesas o que están diciendo cosas que no son. Cada día incrementa mucho más esa deuda que va a dejar esta administración. Amén de que no hemos tenido en cuenta las demandas que hoy cursan en contra del municipio de Tuluá. Demandas, por ejemplo, que instauraron las personas que se vieron perjudicadas con la construcción de esos dos puentes mal planificados, mal hechos que se hicieron en el municipio de Tuluá. Sin desconocer que en algo mejoraron la movilidad en estos sectores, pero que están mal hechos, que no fueron bien planificados y que así el interés general prime sobre el particular. Hay unos particulares que con esas obras mal planificadas se vieron afectados. El concejal, Jenner Borja, se refirió a algunas demandas interpuestas por particulares al municipio. Pongo dos ejemplos. La estación de servicio San Cristóbal, donde esa vía la cerraron, donde esa estación tuvieron los dueños que cerrarla y donde ahí se les generó un perjuicio, un perjuicio que ya hoy va en curso una demanda. Inclusive ya un juez de la República le ordenó al municipio de Tuluá abrir la vía y viene ya la demanda por el tema del perjuicio que se le generó a esta familia que generaba ahí unos empleos, que tenía unos ingresos por la venda de combustible. Y lo otro es en el puente La 22, donde varias familias con la construcción de estos predios, con deje puente, dejaron sus predios hundidos, donde cuando cae cualquier aguacerito, esos predios se están inundando. Ya la demanda está en curso. Va a ser muy difícil de que el municipio gane esas demandas. Ahí hay que pagar unos perjuicios a estas familias y eso va incrementando igualmente esas deudas del municipio. Si nos vamos a Bicentenario Plaza, un centro comercial igualmente mal planificado, mal hecho, donde inclusive hoy no se puede acceder al parqueadero porque es imposible hacerlo. Por ejemplo, hoy cursa una demanda también por el concesionario de la vía férrea, donde Infitulua en la construcción de este centro comercial no respetó el paramento, la línea de paramento que está establecido por ley y donde ya hay una demanda que muy posiblemente el municipio vaya a perder y pues les va a tocar ahí demoler y todo ese tipo de costos, es quien los va a asumir. Otra cosa es que el municipio de Tuluá hoy tiene un convenio con el Ministerio de Educación, donde a través de un convenio el ministerio trajo unos recursos, el municipio aportó unas contrapartidas para la construcción de unas aulas en diferentes instituciones educativas. Y voy a poner un solo ejemplo, colegio industrial. Se construyó un aula que hoy el ministerio ha ordenado demolerla y ha ordenado demolerla ¿por qué? Porque la hicieron pegada al río y las personas que están haciendo seguimiento a esas inversiones por parte del ministerio, hoy le han dicho a la administración que en ese salón no van a permitir que se metan niños porque estarían en un riesgo enorme por la cercanía con el río. Entonces, hoy esa construcción hay que demolerla. ¿Quién va a asumir los costos de esa demolición? ¿Quién va a asumir los costos que se generaron en construir esa aula que hoy hay que tumbar? Entonces, de todo este tipo de cosas no se le ha hablado a la gente, no se le ha hablado a los tulueños y hoy con falacias, con cortinas de humo quieren distraer al pueblo tulueño en otras cosas. Según General Borja, la duda por la liquidación de expoferias es una información que se debe dar a conocer. En la administración de Rafael Eduardo Palauz Salazar se creó una empresa de economía mixta denominada Expoferias. Esta empresa en la administración de José Germán Gómez hubo que liquidarla. ¿Por qué hubo que liquidarla? Porque era una empresa que venía generando unas pérdidas año tras año. Hoy no tenemos valorado cuál es la deuda real de esta empresa en liquidación. Ustedes saben que el mayor accionista de esta empresa era Infitulua y se nombró como liquidadora de esta empresa un funcionario de Infitulua que a la fecha nunca ha dado cifras reales sobre la verdadera deuda que tiene hoy Expoferias en liquidación y que es una deuda que le toca asumirla al municipio de Tuluá y de esto tampoco se le ha hablado a los tulueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!